Hernán Garrido Leca, ex ministro aprista, negó todos los cargos que lo imputaban como miembro de una organización criminal que operaba junto a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Porque soy una víctima, de nuevo, soy una víctima circunstancial. El ex ministro aprista Hernán Garrido Leca llegó del extranjero tras el allanamiento a su inmueble, al ser incluido en la investigación por la presunta organización criminal que se habría instalado en la cúpula del Ministerio Público. A mí me parece ridículo, risible, que puedan pensar que alguien tiene el poder en el Perú de convencer a siete magistrados de una trayectoria impecable, de votar por unanimidad y elegir por unanimidad para el nombramiento, después de un concurso, de la señora Benavides como fiscal suprema. Así responde a la imputación de haber realizado gestiones para la selección y nombramiento de Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Porque si fuese cierto que yo he tenido alguna influencia en ello, bueno, en este dibujito que ellos llaman organización criminal, la Junta Nacional de Justicia y la Junta de Fiscales Supremos debieran ser parte porque habrían sido cómplices. Garrido Leca negó haberse reunido recientemente con ella y dijo que ni siquiera conoce su despacho. Sobre Jaime Villanueva, ex asesor de la Fiscal Suprema, tiene una hipótesis, y es que Villanueva habría indicado que Garrido Leca era un asesor en la sombra. El infiltrado es Villanueva, esa es mi hipótesis. Yo no lo voy a firmar porque no tengo pruebas, pero tengo suficientes años en política para pensar que el topo es Villanueva. Actualmente es investigado por los presuntos aportes de Odebrecht a la campaña presidencial de Alan García en 2006. Según un colaborador eficaz, Garrido Leca habría coordinado con Patricia Benavides la suspensión del fiscal Rafael Vela ante la Autoridad Nacional de Control de la Fiscalía. Él dice que yo habría influido para que él sea sancionado. Seamos claros, quien le faltó el respeto a una jueza violando los reglamentos y los estándares de comportamiento del Ministerio Público dentro del aparato de Administración de Justicia del Perú fue el doctor Vela. Yo no he participado para nada en eso. Garrido Leca dijo que quieren perjudicarlo porque la APRA hace frente a las mafias. Dijo que no conoce a ninguno de los tres ex asesores de Benavides implicados en el caso que investiga la Fiscalía. ¡Gracias!